Bien, y luego la publicación de Itapuá Noticias con relación al acceso de vivienda y oportunidades para postularse a través del programa Fonavis. Bueno, mucha gente acudió a la oficina de Senavitá, justamente ahora Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, como se la conoce actualmente. Y bueno, ya estamos con Marta, quien es trabajadora social justamente aquí en Encarnación y nos va a contar los detalles, si la gente se va presentando o no. Y también esta noticia última que surgió con relación a la posibilidad de postularse siendo la persona soltera, que muchas veces es un limitante también para aquellas personas que quieran acceder a su casa propia, pero sí o sí debe tener una constitución de matrimonio, ¿verdad?, para poder acceder a ella. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El gusto de estar en contacto contigo. Muy buenos días, Romy. ¿Cómo están? Y a tu audiencia también. Y sí, justamente de las publicaciones que tuvimos la semana pasada ya tuvo su repercusión muchísima gente se acercaron a la oficina a retirar los requerimientos y a recibir orientación por parte de los compañeros de cómo presentar su postulación en el marco del programa este que está habilitado. Excelente. ¿Nos contás los detalles de este programa de FONAVI, entendemos, y que tienen plazo hasta el 23 de septiembre para presentarse las familias que quieran acceder a su casa propia comprándola o si no construyendo en un lote propio? Así es, Romy. El programa que está habilitado ahora y hasta el 23 de septiembre es el programa FONAVIS que es para compra de vivienda. Eso aclaramos porque hay personas que piensan que nosotros vamos a construir conjunto habitacional y que de ahí van a comprar. Pero no es con esa modalidad. Es, si les llega a salir el subsidio, ellos deben de buscar una vivienda para adquirir que esté a la venta, ¿verdad? Y con unas mínimas condiciones también, ¿verdad? Bueno, y también está la modalidad de construcción en lote propio. Con subsidio del gobierno. El subsidio es de hasta un 95% el valor de la vivienda a ser adquirida o a ser construida en los casos que tienen un terreno titulado a su nombre, ¿verdad? También de acuerdo al ingreso familiar. Si el ingreso familiar está una unidad de salario mínimo que son 2 millones 550 mil, el aporte del gobierno es del 95%. Si ese monto pasa al salario mínimo el ingreso familiar, entonces el aporte del gobierno va de un 70% y el aporte de la familia tiene que ser de un 30%, ya sea a través de un crédito o... Pero, o sea, la familia debe completar ese 30% para la compra de la vivienda o para la construcción. Excelente. En el caso de las personas solteras que por ahí están trabajando, ganando ya su sueldo y quieren acceder, ¿hay en este programa posibilidades de que ellas puedan presentarse? Bueno, ese caso te voy a explicar, Romy, porque viste que tenemos otro programa que por ahí la gente malentiende o por ahí se mezcla también los requisitos, ¿verdad? Para Fonavis, que el que cierra ahora con el subsidio de hasta el 95%, el que cierra el 23 de septiembre es para madre soltera, padre soltero, pueden ser casados, concubinados, hijos sostén o a cargo de algún miembro de tercera edad o con discapacidad, ¿verdad? El otro programa que tenemos habilitado que es para solteros que ahora amplió la cobertura es otro programa que se llama Mi Vivienda. El programa Mi Vivienda es para familia de ingreso medio y el ingreso familiar para acceder al programa Mi Vivienda es de 1.5 unidades de salario mínimo que son más o menos 4 millones y va hasta los 7 unidades de salario mínimo. O sea, la familia que tiene un ingreso medio puede acceder o una persona soltera o que sea solvente y quiera adquirir para su vivienda puede acceder al programa Mi Vivienda. Ese es otro programa. El programa Fonavi es otro programa. Fonavi cierra el 23 de septiembre y el programa Mi Vivienda está abierto de octubre del año pasado y no hay todavía fecha de cierre para el programa Mi Vivienda. Excelente. Si las personas quieren saber más, conocer más, porque entiendo que hay formularios también de los detalles, la carpeta que hay que presentar tiene que tener algunos documentos que vamos a repasar un poco contigo también, licenciada, pero puede acercarse a la oficina del ministerio. Así mismo, Romy, nosotros le estamos dando orientación de cómo presentar porque cada situación familiar es diferente. Cada familia tiene su particularidad. Entonces, nosotros le damos una explicación general. Ahora estamos haciendo un grupo prácticamente porque vienen muchas personas. entonces juntamos cinco o seis personas, hacemos una explicación general y después atendemos los casos particulares otra vez uno a uno, ¿verdad? Pero de manera general te voy a decir los documentos así, prácticamente lo que es lo básico, ¿verdad? Documentos, copia auténtica de cédula de postulante y todos los miembros mayores de 18 años, certificado de matrimonio en el caso de personas que son casadas, obstancia de concubinato, en todo el caso de personas que están concubinadas es pedido por el juzgado de paz. En el caso de madre soltera, padre soltero, obviamente que no va a presentar ningún documento, ¿verdad? Certificado de nacimiento de los hijos, original o fotocopia autenticada por escribanía, antecedente policial de todos los miembros mayores de 18 años del grupo familiar, certificado de no poseer inmuebles del postulante si tiene su cónyuge y todos los miembros mayores de 18 años también, de los registros públicos. Ese certificado es lo que tiene un poco de costo y nosotros le recomendamos a la gente que busque alguna escribanía que le haga un precio porque es lo que tiene costo y tiene que presentar todos los miembros mayores de 18 años del grupo familiar. Certificado de trabajo original en el caso de los trabajadores formales, en el caso de trabajadores no formales porque vos sabes, Romy, que acá en la encarnación tenemos, por ejemplo, muchas personas que trabajan por cuenta propia, vendedores ambulantes, paseros, entonces tenemos nosotros una declaración jurada de ingreso. Nosotros ya cuando le explicamos a la gente ya le preguntamos en qué trabajan y en caso de que sean trabajadores no formales ya le damos como un formulario como para que ellos lleven y traigan ya completo, ¿verdad? Una declaración jurada de ingreso. En el caso de independientes los seis últimas declaraciones juradas de IVA. Si existe en la familia algún miembro con discapacidad un certificado de cenadis, en el caso de que haya familias con alguna enfermedad crónica como problema del corazón, problema renal, etcétera, habrá entonces un certificado pedido por el Ministerio de Salud y en el caso de que haya casos de abandono de hogar, de situaciones particulares, entonces también le pedimos alguna constancia expedida por la institución correspondiente, ¿verdad? Y acá le explicamos toda la cuestión de cuáles van a ser los procesos, los procesos que va, que implica la postulación, porque el hecho de presentar los documentos es postular recién y va a pasar por una etapa de evaluación, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros le explicamos a la gente para que todos entiendan y los interesados puedan postular. Excelente, licenciada, muchísimas gracias por esta completa explicación sobre los programas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para que la gente acceda a su vivienda propia. Por un lado está el de FONAVIS que es para familias constituidas, también para padres, madres solteras y también el otro Mi Vivienda que es un poco también para las personas solteras que también puedan acceder, depende del salario 1.5 de salario mínimo, poco de 4 millones por ahí tienen que ganar para postularse eso. Te voy a explicar un poquito el programa Mi Vivienda, Romy, si tenés tiempo todavía. El programa Mi Vivienda el aporte del gobierno es de hasta un 20% de subsidio. El 80% tiene que ser financiado con una entidad bancaria o financiera, pero nosotros tenemos en convenio con varios bancos financieros y cooperativas, casi todos en realidad estamos en convenio para que la tasa sea de un 6,5% que es la más baja del mercado y que pueda estirarse digamos algunos optan por 10 años, algunos optan 15, 20 años, incluso hay entidades bancarias que te estiran hasta 30 años para que el pago de las gotas sea como un pago de alquiler. Entonces, ese es el beneficio con respecto al programa Mi Vivienda que es para familia con ingreso medio y también es para compra de vivienda. El caso de Mi Vivienda es solo compra de vivienda, no hay construcción en el Tepro. Entonces, como te decía, el 20% subsidio al gobierno y el 80% debe ser financiado con una entidad bancaria o financiera. Demasiado, muchas familias hay Marta que están alquilando hoy día que para ese alquiler de fin de mes bueno, sufren un montón y esto es una oportunidad de pagar eso pero ya por una casa propia así que una oportunidad también importante que la gente que pueda tiene que aprovechar. Así mismo, Romy, tenemos muchísimos casos como usted dice de familias que pagan 700, 800 mil en alquiler y una casa que nunca les va a ser propia, ¿verdad? Sin embargo, a través de este programa que es Mi Vivienda para este programa sí una persona soltera por ejemplo puede postular una persona soltera entonces y también con las características parecidas a FONAVI ¿verdad? Que familia constituida, madre soltera, padre soltero, pero es el único programa que por el momento está admitiendo un soltero que pueda postular para este programa Mi Vivienda. Excelente, Marta, muchas gracias. Así estuvimos en contacto con la licenciada Marta Maciel, ella es trabajadora social del Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Habita y nos contaba sobre estas posibilidades para el acceso a la casa propia soñada de tantas familias y bueno, son dos programas que están habilitados donde ustedes se puedan postular y bueno, poder ganar ese subsidio y poder también tener su casa propia. Muchas gracias. Muchas gracias, Romy, por permitir a través de ustedes llegar a la ciudadanía también y ojalá que sean muchas personas acá de la ciudad de Encarna Cid y alrededores que presenten, que postulen, que vengan porque tenemos muchas personas que están viniendo a preguntar pero todavía son pocas las postulaciones que están ingresando porque están entradas. Entonces, instamos la ciudadanía que vengan, se acerquen y presenten. Gracias, Marta, muy amable. Gracias, muchas gracias. Conexión Radio de Encarna Cid